Dos billetes de ida en un tren de vapor, maletas de cartón, un sobre con 300 pesetas y la pena profunda de dejar tu pueblo, tus sueños, tu familia, tus amigos, tus raíces. Así comienza el viaje de miles de andaluces que a lo largo de la historia han tenido que abandonar nuestra tierra y marcharse para buscar un futuro mejor. Todos ellos emprendieron su viaje con el firme propósito de volver. Algunos lo lograron, pero otros muchos comenzaron una nueva vida en otro país. Aprendieron otro idioma, otro oficio y se quedaron allí para siempre. Estos emigrantes, andaluces que se fueron para darle a sus familias un futuro mejor, jamás olvidaron su tierra. Tuvieron hijos, nietos, descendientes que han crecido escuchando historias de marineros de la caleta, de agricultores de Jaén o mineros de Río Tinto. Descendientes que sienten Andalucía de una manera especial, la quieren sin conocerla, la viven sin haber estado nunca aquí. Hoy, muchos años después, ese billete de ida en un tren de vapor se va a transformar en un billete de vuelta en avión y sus descendientes, los descendientes por primera vez van a pisar a Andalucía. Se van a reencontrar con una familia que ni el tiempo ni la distancia tuvieron que separar. Y nosotros les vamos a acompañar. Bueno, Renzo, este es tu primer viaje en avión. Es mi primer viaje en avión, estoy muy emocionado, muy nervioso. Estoy en Mendoza, en la provincia de la República Argentina. Voy a cruzar a Chile y sé que tengo que cruzar la cordillera en Los Andes, que es una zona muy complicada para cruzarla en avión y no tiene muy buena fama. Así que estoy nervioso por eso. Y después, bueno, en Chile esperar para viajar a España. Como veis, los descendientes están a punto de poner un pie en su amada Andalucía. Incluso Renzo, el pobre, que ya habéis visto, que tenía miedo a volar porque es la primera vez que se ha subido en un avión. Las ganas que tiene de conocer su tierra. Todos tienen que tener dos cosas en común. La primera, se sienten andaluces. Le han enseñado a amar a Andalucía, aman a Andalucía. Y allá de donde vienen, donde se han criado, a todos los conocen como los andaluces. Y la segunda cosa es que hasta este momento nunca habían venido a Andalucía. Es la primera vez que conocen su tierra. Porque son los hijos de aquellos que se fueron y nunca pudieron volver, pero nunca dejaron de amar a Andalucía. Van a hacer el viaje de su vida. Quieren encontrarse con su historia, con la historia de su familia, con familiares que aún no conocen. En el fondo yo creo que se quieren encontrar a ellos mismos. Y nosotros los vamos a acompañar. Con todos vosotros, los descendientes. Bienvenidos. Os vamos a presentar quiénes son los descendientes de Andalucía. Renzo Aporta, 24 años, viene de Mendoza, Argentina. Bueno, Renzo, yo lo primero que tengo que preguntarte es cómo ha sido ese vuelo, que es la primera vez que te subes en un avión. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Fue espectacular. Las vistas desde el avión, la verdad que son impresionantes. Un poco a miedo, no. Sí, un poco, pero no. La vista superaba todo, así que fue... Bueno, Renzo, os contaré. Es estudiante de historia y se sabe Andalucía de cabo a rabo a través de los libros y a través de internet. Yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Por quién participas en Los Descendientes? Yo participo por mi bisabuelo, Manuel Aporta, quien emigró con su familia a Argentina. José Luis Zorrilla, 31 años, viene de Nueva York. Bueno, yo cuando vi su foto la primera vez pensé, digo, yo me encuentro a José Luis en el Polo Norte y digo, Andalucía. Entonces, claro, él va por Nueva York, viene con su guitarra y además se gana la vida bailando flamenco, toca la guitarra, cantiñea, pero nunca hasta ahora ha estado en Andalucía. No, no he estado, no he estado, no he estado para nada. La pregunta es obvia, ¿por quién vienes a Los Descendientes? Bueno, pues vengo por mi padre, Pepe de Málaga, que es cantador flamenco de Periana y se inmigró a Estados Unidos y vengo a conocer a mi familia, que no la conozco. Nuria Peñarroca, 32 años, viene de BOM, ¿lo he dicho bien? BOM. BOM. ¿Vienes por tu abuelo? Sí, vengo por mi abuelo, trabajaba en las niñas del río Tinto, era de Huelva. Bueno, pues bienvenida, bienvenida. Bueno, Roger Navas, ¿voy bien? Roger Navas, 47 años, es chef de Los Ángeles, California, estás casado con un americano también, no ha podido venir, no te hemos dejado. No, te has quedado. Bueno, si yo te digo, Roger, viene de Los Ángeles, de California, esta historia es maravillosa. Si yo te digo, ¿qué sientes por la Virgen del Rocío, por Nuestra Señora del Rocío, por la Blanca Paloma? Guau, no, la Virgen para mí es todo, y todo lo hago por ella. Lo ves tan emocionado, y yo pensaba, seguramente su padre es rociero, su abuelo es rociero, no, no, te encargas de hacer la romería del Rocío en West Hollywood, California. Explícame por quién estás aquí, por quién vienes de los descendientes, no tienes ni foto, creo, ¿no? No tengo fotos porque eran mis tatarabuelos, Isabel y Pedro García Solís. Os voy a presentar a la más pequeñita del grupo, a la Benjamina. Tiene 19 años y se llama Marían Calderón, viene de Guatemala. Estoy muy contenta, bueno, ella viene aquí siguiendo la estela, la historia de una historia de amor, que ya ahí me has dado. Ella quiere conocer una historia de amor que ya iremos desvelando a medida que vayamos avanzando en el programa. Pero he pensado, qué suerte tenemos porque es muy obediente. Su abuela le ha dado en Guatemala una caja, una cajita, ¿la tienes ahí? Sí. Y le ha dicho, no la abra hasta que no llegues a Andalucía. Me imagino, ¿verdad? Que es la muñeca que tenía en la casa de mi abuelita, que cuando llegábamos a visitarla, yo agarraba a la grande y mi abuelita era chiquita y nos poníamos a jugar como que si ellas bailaban flamenco. Entonces, ¿tú por quién vienes a los descendientes? Pues, por mi abuela y mi isabela, ¿qué? ¿De dónde salieron? De Cádiz. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Bueno, os presento, Mariana Saldaña, tiene 27 años, viene de México. La pobre ha perdido las maletas. ¿Qué te ha pasado? No llegó, se quedó en México la maleta. ¿Y en esa maleta entonces qué traes? Ah, esa es una chiquita que solo trae zapatos. O sea, que lo que traes para pasar el tiempo del programa es con zapatos. Me van a hacer que prestar ropa. ¿Tú por quién estás aquí? ¿Por qué historia? Yo estoy aquí por ellos. Son mis abuelos. Es Tomás, que ya falleció, inmaculada. Ellos son de un pueblo que se llama Hinojosa del Duque, en Córdoba. ¿Qué es lo que más ilusión te hace de todo? Conocer a toda su familia. Son muchísimos y quiero conocer a todos. Bueno, y me queda Sebastián Viera, que tiene 35 años y viene de Valparaíso de Chile. De todos nosotros, el que más ha viajado alrededor del mundo es Sebastián, entre otras cosas porque su profesión se lo ha proporcionado. Él ha trabajado en hoteles importantes, pero el destino siempre era cualquier lugar del mundo menos Andalucía, que es lo que él quiere conocer. Sebastián, ¿por quién participas en Los Descendientes? Mira, la verdad estoy participando por mi madre. Ella estuvo mucho tiempo buscando su descendencia en base a la raíz de mi bisabuelo, que se llama Julio Pérez Ibáñez. Y viajó mucho por Andalucía, por casi tres meses, tratando de buscar escrituras, yendo de un ayuntamiento a otro. ¿Tu madre? Para lograr, claro. ¿A que ella tu madre inventó este programa? Ah, no lo sé. Pero logró conseguir escrituras que le permitieron obtener su nacionalidad española. Más que nada, quiero indagar un poquitito más, creo que hay mucho más escondido todavía. Bueno, descendientes, la verdad es que sí sois todos los que estáis, pero no estáis todos los que sois. Andalucía tiene ocho provincias, cada uno de vosotros va a buscar sus orígenes, su familia en una provincia donde vivieron vuestros antepasados, y falta Almería. Ha habido un retraso en el vuelo, y solo os voy a dar una pista, uno de vosotros conoce a esa persona. No sé si le va a hacer mucha gracia tenerla dentro de la casa, pero en este momento esa persona está haciendo sus maletas. Soy Isabel Roca, soy madre de Nuria, Peña Roca, y mi hija no sabe que soy la octava descendiente. Mientras yo espero a la última descendiente, o último descendiente, os voy a invitar a que vayáis a la casa, que en las próximas semanas, y mientras dura el programa, va a ser vuestro hogar y donde vais a convivir. Yo me voy a quedar aquí, voy a esperar a esa persona, y enseguida, en cuanto llegue, la llevo hasta donde estéis vosotros, ¿vale? Adelante. Bienvenidos a Andalucía, a vuestra tierra. Bienvenidos. Estás padrísima. Adelante. ¡Oh, está súper pesquita! ¡Qué rica! ¡Eh, piscina! ¡Perfecto! La de D primero. ¡Ah! Miren chicos, estos. ¿Qué es? Hay una carta acá, no sé. Hay que tomarla. Leo. Descendientes, aquí conviviréis durante vuestra estancia en Andalucía. La casa tiene cocina, cuatro baños, piscina, chill-outs, salón, sala de videoconferencias, y dos dormitorios en la planta superior. Uno con dos camas y otro con cinco. Los primeros que tenéis que hacer es repartiros en las habitaciones. Bienvenidas a vuestro nuevo hogar. Bueno, vamos a verla. Vamos. Bueno, yo voy primero. Ajá. Allá hay tres. Es el cuarto de las niñas. No, vamos. Este es más chiquito y no tiene baño. Chicas, tomemos posesión de este cuarto. Se va a basar en el otro. Pero bueno, tiene terraza, entonces yo con eso me doy. Yo, aquí. Más bien, el tema va a ser quién va a dormir en el cuarto de allá, porque aquí vamos a estar la mayoría, pero ¿quién va a estar acá? ¿Quién quiere estar acá, en el cuarto solito? Yo, yo prefiero estar en el cuarto allí. ¿Pero solito? No, yo me voy allá. Yo te voy a hacer. Ah, pues los dos hombres van falla. No, no tengo otra vez con hombres. No, sí, Nuria, tú acá, para que estemos las niñas cerquita. Igual, las camas. No, si quieres podemos cambiar la cama aquí en medio, y ya dormimos las tres así, y a los hombres los mandamos para allá. Excelente. Eso está excelente. Sí, si alguien ronca va al baño, ya nos cerramos. Y le aviso. Bueno, entonces mejor, las mujeres te vas al baño, y ellos tres aquí. Yo ronco como una animada, por eso tengo que ir al otro cuarto. Como una animada, pero... No, yo si ronco no duermo. Así se las digo. No duermo, me pongo histérico. Yo traje algo muy importante para mí, este, este, especial. A ver, a ver. Dale, enseña. No, 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 bueno, es personal, espiritual, pero es algo que a lo mejor no piensan de que iba a traer. Que respire aire ese villano. Este es el sin pecado de nuestra hermandad, hermandad de las Américas de la Virgen de Rocío, y trae una reliquia. Que nos regalaron de la Virgen de acá, de Almonte. Yo voy para el cuarto. Joder. Pequeño, pero... Tenemos buena brisa. El gran ropero que tenemos vida. Ay, mi maleta. No, hombre, pero fijo, te lo dan hoy a las ocho o mañana. Pero la verdad es que sí estoy enojada. Hoy no voy a usar nada para dormir. ¡Apa! Se puso interesante. Mientras los descendientes se reparten las camas, deshacen las maletas, toman contacto con la casa, yo me he quedado aquí en el aeropuerto a recibir a la última de nuestras concursantes. Se llama Isabel. Viene de BOM, Bélgica. ¿Os suena, verdad? Pues es del mismo lugar, del mismo pueblo, yo diría hasta de la misma casa, de la que viene Nuria Peña Roca, nuestra concursante. Ella se llama Isabel Roca. Es su madre. Yo me pregunto, ¿cómo te sentiría si vienes a participar en un programa de televisión, a concursar y de repente aparece tu madre diciendo que también participa? ¿Le gustará, Nuria? ¿Se sentirá bien? ¿Se sentirá vigilada? ¡Hola, Toni! Bueno, oye, la que hemos liado pollito. Y tanto. La que hemos liado pollito. ¿Y qué? ¿Cómo has hecho para que tu hija no sepa que tú vienes? Es que lo vi, que ella se había apuntado y yo digo, mira, ella va a buscar a su abuelo, las raíces que dice, digo, pues mira, digo, lo que voy a hacer, como tengo a mi abuelo, que era de Almería, de Belérubio, digo, pues, ¿y por qué yo no me tengo que apuntar? Así que no le he visto nada y me he presentado. He visto a Nuria, yo no quiero que te preocupes. No, ya. La he visto un poco dolida de la espalda porque viene... Y la he visto como tímida. Sí, es tímida, sí. Luego cuando coge ya la confianza así, ya se suelta, pero a ella le cuesta, sí. Yo creo que le ha costado venir a este programa. Sí, sí. ¿Le has empujado tú? Sí, le he empujado, sí, sí. ¿Y tú qué crees que ella va a decir cuando te vea aparecer ahora por la casa? Pues se asustará. Cuando me vea, dice, mamá, ¿y tú? Digo, ah, pues yo también. Yo también me apunto a un bombardeo. ¿Se va a sentir bien o se va a sentir vigilada? Porque mi madre viene... No, no, yo no. Somos muy amigas y ella a lo suyo, yo... No, yo vigilarla. ¿Nos vamos a la casa? Y tanto. ¿Qué traes aquí, chiquilla? Pues nada, de todo. Espero que chocolate belga, ¿eh? Hola chicos, ¿Nuria dónde está? Que no la veo. Mira que te traigo. ¡Tatán! ¡Hala! ¡Hala! ¡Has visto! ¡Mírala, mírala, mírala! Escúchame. No te lo esperaba, ¿eh? Estás llorando, yo pienso, digo, si me voy a un concurso y mi madre se mete en la casa del concurso, ¡a mí me da algo! No, pues yo no. O sea, estás llorando de alegría. Sí. No te estufes de los nervios también. Bueno, pues mira, la octava descendiente que viene a buscar sus orígenes también. ¡Muy bien! ¿No sabéis que hay dos habitaciones? Y no, hay tres habitaciones. El delegado va a poder dormir solo todas las noches. Todas las semanas tenéis que elegir al delegado. Que lo podéis elegir o porque sea la persona que conviva mejor o porque le huelen los pies. Pues claro, al que le huele los pies, que se vaya como delegado, ¿no? Eso también puede ser. El delegado es un poco el jefecillo y el que va a mediar si existe algún tipo de conflicto en la casa. Entonces, ¿qué hacemos? Os voy a dejar un par de minutos que lo habléis y me digáis quién va a ser el primer delegado. Bueno, yo propongo que él duerma solo, que él sea el delegado si tú quieres. Ustedes disfrutan el cuarto una semana, el cuarto que es doble. Tú te duermes con nosotros y después ya cambiamos el delegado. Dale, pero vamos así. No tengo que decidir yo, tenéis que decidir vosotros. ¿Quién va a ser el delegado? Pero, ¿a ti te pareces? No importa porque así hay en el cuarto de dos habitaciones, de dos camas. Están ellas dos. ¿Les gusta? Sí, y tú. Él es nuestro nuevo delegado. Nuevo delegado. ¡Bravo! ¡Bravo! Seguimos con las normas. ¿Veis ese cofre? Tan bonito. En este cofre vais a tener que poner ahora mismo móviles, tablets, ordenadores... Todo lo que os comunique con el exterior. Vais a tener la posibilidad de hacer una videoconferencia todas las semanas con vuestros familiares, con tu madre, con quien sea, para contarles si habéis conocido a alguien, si habéis encontrado a vuestras familias. Pero durante la semana no hay móviles. Aquí se conviven. Así que, ¡vamos! Esta noche es la primera noche que vais a pasar en vuestra tierra, en Andalucía, y os hemos preparado una cena maravillosa. Los sabores no van a ser nuevos porque en vuestra casa se ha comido un andaluz. Así que vais a comer una cena típica de Andalucía, con los productos de Andalucía. La tenemos preparada ahí fuera, que hace un tiempo fantástico. Y, además, os vamos a dar un regalazo. Vienen tres artistazas... Tú vas a... Las soles. Tres hermanas que cantan maravillosamente. Así que vais a tener un fin de fiesta. Yo me lo tengo que perder porque yo soy una persona formal y me tengo que ir a mi casa a dormir. ¿Vale? Bienvenidos. Disfrutar. Disfrutar de todo lo que os pase. Un beso. ¡Aplausos! 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 Caminar por tus playas y senderos, descubriendo que este amor es verdadero, respirar de tu aroma contigo una vez más, volver a recordar. Andalucía, tierra de arte, compa y salero, donde navego, donde yo me entrego, contigo, te regalo mi amor eterno. Andalucía, tierra de arte, compa y salero, donde navego, donde yo me entrego, contigo, te regalo mi amor eterno. Andalucía, tierra de arte, compa y salero, donde navego, donde yo me entrego, contigo, te regalo mi amor eterno. Andalucía, tierra de arte, compa y salero, donde navego, donde yo me entrego, contigo, te regalo mi amor eterno. Andalucía, tierra de arte, Andalucía, donde el sol es diferente. Andalucía, tierra de arte, compa y salero, donde navego, donde navego, contigo, te regalo mi amor eterno. Andalucía, artísticamente José Moreno, nací en Nueva York, tengo 31 años. Actualmente trabajo aquí en Nueva York como bailador y músico flamenco y trabajo por todo el país y con músicos andaluces. Soy andaluz, americano, aquí he encontrado mi sitio, me encanta pasear por sus calles, pero no pasa un día que yo no me acuerde de Andalucía y la tierra de mi padre, de mis raíces, y que es la cuna del flamenco y encima patrimonio de la humanidad. Mi mujer es italiana, venezolana, llevamos siete años juntos y ella está deseando conocer Andalucía. Por cierto, la casa está llena de guitarras, de cajones, botas, zapatos, flabecos, todo. Yo las quiero traer un día a Andalucía para que ella conozca las raíces de donde viene el flamenco y todo. Mi padre es cantado, pepe de Málaga, nació en plena guerra civil. Como se le daba muy bien cantar, se fue a vivir a Madrid. Allí conoció a mi madre, Estrella Morena. Se casaron en el 75 y decidieron cruzar el Atlántico y probar el sueño americano. Mi padre siempre cuenta que en Periana viven sus hermanos, en la casa que él mismo construyó con su primer sueldo como cantaor. Yo tengo una espina clavada. Mi padre no pudo acudir al entierro de su hermana. Ella murió hace un año y me gustaría poder llevarle un ramo de flores a su tumba. ¿Por qué quiero ir a Andalucía? Bueno, un andaluz americano con mucho arte. Es un delito que no haya ido nunca a Andalucía. Y de verdad que ahí está la cuna y de verdad que es imperdonable. Bueno, nada más que pensaba que hace un par de días estaba en Nueva York. Y ahora estoy aquí y es que todavía no me lo creo. No tengo ni la menor idea que hay en esta caja ahora mismo. Tengo una intriga... ...súper grande. Pues en Periana espero ya ver a mis primos aún y a mi familia, tío, tía. Entiende que es mucho porque he escuchado de ellos toda mi vida y por si nunca he tenido ese roce personal con ellos y me encantaría regarle un beso y un abrazo a todos ya. He criado con mis padres en América y sin hermanos, que mis mejores amigos han sido como si fueran hermanos. ...estoy más nervioso, se me caen los dientes. Una llave. Y esto. Una foto. Carmela y Enrique. Te dedico esta foto al principio de la obra. Carmela y Enrique. No me digas que esta es la foto de cuando estaban haciendo la caza. A mí me he contado que mi padre se había ido a trabajar cantando y con los dineros que ganaba y los dineros que ganaba la familia, pues empezaron a hacer una casa a mis abuelos, que le hacía falta una casa. Y empezaron a hacerse la... ...y mi padre le mandaba todo el dinerito para casa, todo lo que ganaba cantando y hasta que completaron la casa. ¿Sabes dónde está la casa de los manis, eh? Sí, aquí alrededor de... ¿Sí? Sí. Pues vamos. Soy sobrino de las Carmelas. ¿De quién ha ido? De Pepe. Ah, de Pepe, el cantante. Sí. Ah, muy bien. ¿Y cómo está? ¿Está muy, Eduardo? Que va, está bien. Está muy bien. Está en los Estados Unidos, en Miami. Ah, ¿está cantando, no? Igual sigue cantando. Si quisiéramos conocer la historia de Andalucía, nos bastaría con escuchar las letras del flamenco a lo largo de toda la historia. A través de este arte hemos contado lo que realmente sentía nuestro pueblo. Que bien parece, lleno de velas blancas y ramas verdes. El flamenco visto desde lejos suena a soleaz de artistas que tuvieron que emigrar para seguir viviendo de su arte. Tengo que hacer un rosario. En el caso de uno de nuestros descendientes, José Luis Zorrilla, su padre, Pepe de Málaga, nació en plena guerra civil, en 1938. Eran seis hermanos y apenas tenían para comer. Pepe de Málaga, desde pequeño, tuvo que ayudar en su casa como podía, haciendo recados y haciendo lo que más le gustaba en la vida, cantar. Como se le daba bien, se fue a Madrid. Un camino que también tomaron artistas flamencos que durante la guerra y la posguerra se marchaban a la capital o a Cataluña para hacer carrera. Con la transición, los españoles abrían las ventanas a una situación de cambio, pero también de incertidumbre. Por eso algunos artistas flamencos deciden hacer las Américas. Eso precisamente hizo la familia de nuestro descendiente, José Luis. Su padre, el cantaor Pepe de Málaga, y su madre, la bailaora Estrella Morena, después de una gira por Nueva York, se quedan definitivamente en Estados Unidos, donde siguen viviendo en la actualidad. Cuando nos montamos a la furgoneta, yo sabía ya que íbamos a Málaga. Nada más lo sabía yo, porque los otros no sabían de nada. ¿A dónde íbamos ahora? No, quiero saber. ¿Quieres saberlo? Sí. Pues a Málaga. No. Júralo. 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 A Málaga vamos. Cuando Isabel me contó, vamos a Málaga, sí, que íbamos en el auto, fue como que wow, caí, que íbamos a Málaga, y digo, está el mar. No sabía si lo íbamos a ver bien, pero sí, dije, el mar, el mar, el mar, voy a correr hasta el mar. El mar no lo conozco, estoy muy lejos del mar, o sea, para desplazarme al mar me queda muy lejos, entonces nunca he ido, nunca he tenido la oportunidad. No, igual mi abuelo en vida, no, igual mi abuelo en vida me dijo, el mar tenés que sacarte las zapatillas y caminar en dirección al mar, y tener contacto con tu tierra, que es la tierra, así que es lo primero que voy a hacer. Este es como este el agua, no me interesa. No me interesa, claro, claro. Qué bueno. Es que es lo primero que voy a hacer. Te va a dar ilusión. ¿Ves a conocer el mar, en serio? A mí me encanta, a mí me encanta el mar. Yo, por ejemplo, nunca me he subido en marco, por ejemplo. No. No. Y cuando Renzo me dijo eso a sus 24 años, yo dije, no puede ser, hay que de alguna forma apoyarlo. Además que desde el mar salió mi familia en dirección a América. Anda, sí. Entonces es como muy fuerte. Luego ya vieron de Granada, se tuvieron que mudar a Málaga, porque como no se sabía bien la fecha de partida de los barcos, vos tenías que estar en la ciudad. Y ahí se avisaba, dentro de dos semanas sale un barco de Argentina. Y ellos en realidad se embarcaron porque una familia que iba a embarcar se murió. Enferma. Es lo último que vio mi familia de su tierra cuando se fueron en el barco. Yo me crié con ese deber, de volver a ese punto de partida que es el inicio de mi familia. Ya estamos en Málaga, ¿eh? Y te voy a tapar los ojos para que la sorpresa sea más grande. No me vayas a ahogar en el mar. No, no, yo no te voy a tirar, no. Bien, ahí está. Ahora baja, ahora baja. Ahí está. Ahí está, ahí está. Venga, venga. Cuando me descansé, porque era algo que mi abuela siempre decía, cuando vuelve a España voy a sacarme las zapatillas y me voy a meter al mar. Y nada, lo hice por mi abuelo y fue esa la sensación, la conexión de yo, mi tierra y nada, fue esto. Y sentir la arena todo caliente, fue increíble, fue un momento increíble en mi vida. Ya vas notando la arena más... Más húmeda, sí. Más húmeda. Mira, Nuria por una parte y yo por la otra parte, a poquito a poquito lo llevemos hasta el mar. Luego le quitemos la venda y se quedó, bueno, el pobrecillo no sabía ni lo que veía. Dale, dale, dale. Dale, dale. Fue una experiencia en Málaga de acá, no me la olvido nunca más. Lo encontré muy tierno, le dio mucha ternura a la situación. Es increíble. Me meto. Sí, me meto. Pero con camisa, no. No tenía malla, no tenía como cambiarme, así que como no tenía otra ropa me tuve que o no meterme o meterme con lo que tenía, así que preferí meterme con lo que tenía y no perderme esa experiencia. Así que nada, fue meterte, o sea, esto es ahora o nunca, así que lo hice, simplemente lo hice. Yo soy porteño, soy del pueblo, yo veo el mar y me meto, es algo innato. Y hasta yo me metí. Y Nuria también, claro, le daba envidia, dice, pues yo también me meto, mamá. Y digo, pues no. Y ella dice, sí, dale. Bueno, pues se metió. Joder. ¿Qué? No veas. Me venía andando. Pero ha llegado, ¿eh? Ha llegado. Yo pensaba, digo, no sé, el flamenco si va a llegar. Oye, tarde, como siempre. Aquí empezó todo. Aquí empezó, aquí, aquí. Y la llavecita. Una cosa, cuando tú naciste, tu padre te llamaba el gringo. El gringo. Porque tú naciste en Nueva York. Sí, sí. Me decían, el gringo, sí. ¿Y tú qué le contestabas? Y yo le decía, que no soy gringo. Que no, que no soy un gringo. ¿Te has sentido andaluz siempre? Y esta es la primera vez que pisas andalucía. Es la primera vez. Y yo le contestaba y ya al final me cabreaba, pero esto con unos añitos. Y ya le decía, tú eres gringo. Y yo le decía, no, yo soy andaluz de Nueva York. Pues este andaluz de Nueva York, que ya está en la puerta de sus orígenes, la casa de la familia, esa casa que construyeron tus tíos y tu padre. Yo te voy a dejar, tú tienes una llave ahí. Tengo, tengo. Prueba a ver si con esa llave puedes entrar en la casa de tu familia. En tu casa, esta es tu casa. Cuando entré adentro y vi la historia, como un rompecabezas, ponerse las cosas en su sitio, las piezas que faltaban. Esto ya está temblando. Y lo primero que encontré fue que había fotos de mi padre por todas las paredes. Que había guardado a mi abuela y mi tía Carmela como oro. Me acuerdo de esa foto. ¿Puedo entrar? Claro. Estaba ahí fuera dejándote ahí un momento de intimidad y te estaba escuchando hablar solo y digo, es que tengo que entrar. Es que no, es que no, es que todo es una alegría, vamos, que no... Te voy a dar un abrazo, tío. ¿Qué has sentido cuando has entrado? Mira, todavía estoy así, estoy temblando. ¿Qué es lo primero que has reconocido de todo esto? Bueno, lo primero que reconocí cuando vi la mesa fue esta foto. Que mi madre, mi padre cantándole a mi madre. Ahora ya entiendo yo por qué has salido tú tan apañado. Me lo habían dicho que mi familia sabía bastante de mí y todo, pero hasta de pasar, de saber todo de mí, ¿me entiendes? Y sin conocerlo, que es lo que más me sorprendía, que yo no lo había conocido. ¿Tú hablas con tus primos, con los hijos de Carmela o no? He hablado por Facebook. ¿Con quién hablas? Con Enrique, con Mari. Mari Carmen es tu prima, la hija de Carmela, ¿no? Que además yo creo que es la que tiene esta casa, que es la casa familiar, como la dejaron tus abuelos. Exactamente como la dejaron tus abuelos. Y es la que ha guardado todas las fotos, la que ha guardado las cartas. Si tú te encontraras ahora por las calles de Periana a alguien de tu sangre, a Mari o a Enrique, ¿tú sabrías que esas son tus primos o no? Bueno, yo creo que sí. Llamaron a la puerta. Llamaron a la puerta. ¿Sí, padre? ¡Joder! Estábamos los dos temblando, la verdad. ¿Quién va a ser? ¡Más chiquita! Quisiera que verte tan, 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 tan que llegue el alba. Estante nerviosa. Pero a la vez deseando porque no lo conocía en persona, solamente porque no lo conocía por fotos y como aquel que dice, la niñez pues la bebí con las cartas de mi tío y mi tía estrella diciendo cómo iba creciendo el pequeño José. ¡Muy bien guapo! ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡De lejos! Yo de verdad... Yo así, yo lo abrazo. Nos pegamos un abrazo y me llenó de besos y empecé a llorar, que voy a decir, porque es así. ¿Sois primos hermanos? Sí. ¿Os parecéis una barbaridad? Sí, porque son los hermanos que más se parecen. ¿Os parecéis una barbaridad? Tu madre adoraba a su padre. Su hermano Pepe era su niño, su niño, lo adoraba. Y no solo eso, sino mi abuelo era el niño que se fue. En aquellos tiempos no estaba bien visto que se dedicaran a la farándula, como decía mi abuelo, entonces pues a mi tío le costó, se puede decir que su arte le costó muchísimos palos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi abuelo no quería y mi abuelo le cascaba. Y entonces ahí se ponía... ¿Ah, palos, pero palos? Palos, palos, palos. ¿No te has sentido figurado? No, 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 palos. Y entonces pues resulta de que la que se ponía por medio era la Carmela. Mi homadita, como le llamo yo. Hay una carta. Mis padres no sabían escribir y a través de mí eran las cartas cuando ellos escribían pues nuestras constataciones las tenía que hacer yo, entonces era como si lo estuviera viviendo en primera persona. Carmela, dentro de un mes aproximadamente irá a verte una amiga nuestra y paisana que se llama Pepa de Málaga. Te llevan un cascet grabado por mí de un disco que grabé el año pasado en Nueva York. Ese cascet tu madre lo guardaba como oro en paño. Sí. ¿Y qué pasó con ese cascet? Pues da la casualidad de que en el traslado de Málaga a Periana se le despistó. Y para ella fue un marroto muy grande. Le afectó mucho a mi tía, porque ese cascet lo tenía que ya estaba gastado, de escucharlo tanto. Me encantaría decirte, Maricarmen, hemos encontrado ese cascet que se ha extraviado. No es posible, porque se perdió en la mudanza. Pero, ¿ha venido un cascet desde Miami? Cuando yo escuché la voz de mi padre, yo lo reconozco enseguida que yo lo que quería es que estuviera ahí con nosotros. Soy tu tío que os habla desde Miami. Según lo que escuché, que dijo de la cinta, una cinta que tenía vuestra mamá, mi hermana Carmela, que se perdió. Entonces ella le tenía mucho cariño. Entonces, yo os he grabado una cosa en vivo. Cuando lo escuchéis, está dedicado a todos vosotros y al pueblo de Periana. Solamente que cuando llegue mi hijo, que le deis muchos besos. Porque yo lo que más quiero es a mi hijo. Y todos vosotros también. Eso es lo que yo quiero. Un beso muy fuerte para todos. Para todos vosotros. Después de muchísimo tiempo sin escucharlo, pues me hubiera gustado haberle dado un abrazo. Suéntenme, tengo que coger la canapa. ¿Qué es lo que es eso? ¿Es un crucero eso? ¿Eso es el crucero Europa? ¿Ah? ¿Es un crucero? Sí señor, eso es un crucero. Todo lo que ve es un muco gigante. Fíjate, tiene como tres pisos, piscinas, canchas de tenis, tienen de todo. Cuando estábamos en el puerto de Málaga, estábamos con los chicos así, viendo en realidad por un crucero, que nunca había visto un crucero en persona. Pensé que eran más chicos. Y estaba como así, alucinando con el tamaño del crucero. Y de repente me dijeron, estamos en el puerto de Málaga. ¿Este es el puerto original de Málaga? Parece que sí, sí, sí. ¿Ya mi familia salió de acá? De acá salió tu familia. Ay, mira. Ah, mira, se emociona. Acá salieron mis tatarabuelos, empecé a revivir la historia y fue muy fuerte. Se me vinieron muchos recuerdos de mi familia diciendo, hay que ir a ese puerto, algún momento tenés que ir. No puedo hablar. Me imagino a mis abuelos con sus pocas cosas subiendo al barco y despidiéndose de España. ¿Qué? Está nervioso, ¿verdad? Pobrecillo. 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 Qué ilusión le hizo. Cuando llegó a Málaga y llegó al puerto, es que bueno, era una cosa que se emocionó el pobre chaval. Estamos todos llorando. Estaba así agarrado y que le caían las lágrimas y nosotros, mi hija, Nuri, a un lado y yo otro que, verdad, nos emocionábamos también de verlo. No reacciono. No, verdad. No, es que toda mi vida quise, siempre mi abuelo decía, hay que ir a ese puerto, hay que volver a unir los continentes. Acá salieron mis tatarabuelos, empecé a revivir la historia y fue muy fuerte. Se me vinieron muchos recuerdos de mi familia diciendo, hay que ir a ese puerto, en algún momento tenés que ir y es como algo que yo me crié con ese deber, de volver a ese punto de partida que es el inicio de mi familia. Impresionante. No, los veo acá, los veo subiéndose al barco y nerviosos, ansiosos, con muchas dudas, sin saber qué iba a pasar, si el barco iba a llegar a puerto. Obviamente el puerto cuando se fueron mis abuelos era de otra forma, pero es el lugar físico, o sea, mis abuelos estuvieron acá, mis tatarabuelos estuvieron acá, con sus hijos, sus pequeños hijos y se subieron a un barco y... ¿Cuánta historia en este puerto, no? Y tanto. Dios mío. Dios mío, ¿no puedo creer? ¿A qué no? ¿No? ¿Te pellizco? Sí, te pellizco. Te pellizco. No, no puedo creer que está acá. Yo quería ir al cementerio, quería ver a mis abuelos y a mi tía. Bendita sea, a la ley. Bendita sea, a la ley, 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 a la ley. Quería hacer una cosa muy especial también, que era como que transmitir un mensaje que mi padre no me lo tiene que decir. Porque yo sé que él no pudo ir a ver a su madre y a su padre al entierro, no pudo estar cuando ellos fallecieron. Y yo quería como representarlo a él. A ver, a ver cada día, amor de hambre, amor de sangre. Yo sentía que ellos sabían que yo estaba ahí. José Luis ha cumplido la promesa que le hizo a su padre antes de abandonar Estados Unidos y ha ido a despedirse por él, porque no pudo, a la tumba de sus abuelos y de su tía Carmela. Este es un viaje de promesas. Renzo está a punto de cumplir una que le hizo también a su abuelo y que tiene que ver algo con monedas antiguas. Amismática es la colección de monedas y medallas antiguas, especialmente monedas y billetes. ¿Te gusta? No, yo lo colecciono, desde chiquito. Mi abuelo me regaló una moneda de España y ahí comencé. Entremos. Aguantamos un segundo. Entramos un segundo y vamos. Amismática es mi pasión, así que cuando estábamos en la calle con Sebastián, vimos la tienda y dije no, hay que entrar. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Estoy Renzo. ¿Qué hay? Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Mi abuelo me regaló una moneda de España de 1879. ¿De 1879? Sí. No sé si vino con mi tatarabuelo en el barco o mi abuelo en su vida la encontró y le prometí en vida que la iba a emplear, así que me dijo lo que puedas conseguir. Bueno, pues tenemos alguna pieza que podemos enseñarle de ese periodo que es muy interesante e incluso anterior. La primera vez que entraba en una tienda oficial, porque mi colección se compone de regalos y a veces compras callejeras, pero muy básicas. La primera vez que entraba en una tienda de punta a punta, de numismática y un señor muy preparado que muy amablemente me explicó y me dijo cómo se hacían las cosas y cosas que yo había leído, pero que me lo diga alguien en persona, un profesional, alguien que me entienda, fue increíble. La mayor parte de mi colección han sido monedas, han sido obsequios, porque la verdad que la numismática en Argentina es muy complicada. Entonces, muchas veces, ancianos inmigrantes me han regalado lo que tenían, lo que trajeron en sus valijas cuando emigraron y me dijeron te lo damos a vos porque sabemos que nunca lo vas a vender. Que le gusta y tiene vocación, claro. Tengo muchas monedas de personas que ya no están y que sé que me lo... Soy como el guardián de esas cosas. Y yo tengo una particular que cuando yo agrego una moneda en mi colección pierde valor. Nunca la voy a vender, nunca la voy a cambiar por nada. Y una vez que entra en la colección no se mueve de ahí. Bueno, pues os voy a enseñar una bandeja con denarios romanos del siglo I y II y un bellísimo sestercio de la emperatriz Faustina. El sestercio es la reina de la numismática antigua porque al estar acuñado en bronce, no son metales preciosos, sí se le produce oxidación, corrosión. Entonces que llegue a nuestras manos en ese estado de conservación es un hecho fortuito. Uno entre un millón. Y también lo que... ¿Cuántas alternativas vamos a tener para tener de estar aquí? Dile que te hagan un 5,4% de recuérdida. Un copón, no te dan copones. Claro. He visto, me llevo a esta. Muy bien. Así como si nada. Hay que hacer un certificado con las costuras. La moneda, el precio era elevado, pero es por una cuestión también que quería comprar una moneda del imperio romano que es muy difícil de conseguir. La moneda queda perfectamente identificada, no se puede manipular y ahora se detalla. La operación ha quedado culminada y él ha comprado un doble denario del bajo imperio romano en una numismática de Málaga. ¡Guau! Esta para mi abuelo se la dedico en su tierra comprando por primera vez de forma oficial una moneda. Así que nada. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Me gustó? ¿Me gustó? Anita. Hola. Toño y Moreno. ¿Podemos pasar? Sí. La puerta abierta. Ay, qué bonita la panadería. Por favor, no te levantes. No te levantes. Hola. que me han hablado en todo el pueblo de usted porque yo no voy a hablar en todo el pueblo Anita tiene no veas, más pilas mira te voy a presentar a ver si tu sabes a ti a quien te, tu le miras la cara y a ti a quien te representa este es el de Pepe, a mí la abuela, María, la afogana que llamaba y Pepe era amigo mío ya me habían contado que la gente del pueblo es así y ella su carácter es un carácter mágico tu eres de la edad más o menos, bueno no eres mayor que Pepe hombre que largo hoy es del año 30 en el mundo desde el año 30 en el mundo y que hacía el mundo sin ti hasta el año 30 tu te acuerdas de cuando Pepe decide irse si, no me acuerdo yo bien se lo dirá no, cuéntaselo ya no, ya se lo contaré ya ella me lo quería contar a mí en secreto espérate yo me voy a sentar aquí que estoy muy incómoda venga, cuéntaselo no es ningún secreto pues cuéntaselo y yo escucho Pepe tenía su novia que era madre la quería mucho la madre de la María ella con cuenta hasta de casarse y todo Pepe se largó Pepe se largó Pepe se largó pa' Madrid ella, la María la madre la madre la madre lloraba pero que no pasa nada esa historia ya es pasado ahora tú a tu madre le acuerdas a ese perro delante y tu madre no 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 lo queеся ahora que no que no se lo contara a mi madre aunque ya lo había dicho desde la cámara igual te acuerdas de Pepe que le gustaba tus tortas casi del garón o chis NA Explíqueles a este muchacho cómo se hacen las tortas que se comía su padre y que hacía su abuela. Pues mira, se echa la sal. Un puñadito de sal. Un puñadito de sal, según lo que vaya a hacer. Se echa la harina aquí, se echa el agua, ¿ves? Esto es poquilla cantidad. Tu padre ahora mismo, si estuviera aquí y probara el sabor de estas tortas. ¿Ves? Se echa la levadura. Tú que has vivido con los abuelos de José Luis, y cuando se fue Pepe, que no podía venir durante años y años y años. ¿Tú cómo veías a la abuela de José Luis? Pues, era. Era no se le olvidaba de Pepe. Tenía otro hermano también, que se fue. Pues entonces la gente emigraba. Había que emigrar porque lo que aquí había era campo, que no había fábrica de nada, ¿sabes? Y cómo se llevaba aquello, Anita, que te podías llevar años y años sin ver a tus hijos. Pues, toda una vida se aguanta. Todo, todo. Y que te mueres y que no los ves. Y las madres criando mucho a los hijos. Yo estoy cansado de este color, que tanto a ti me quita la alegría. Y yo quiero las paredes blancas, de las casitas de Andalucía. Y me han dado a otro lugar. Me viene cargado, cargado con tortas, con panes, con magdalenas. Que no veas. ¿Cómo está? Y os preguntaréis, ¿dónde están el resto de los descendientes? Todos van camino a Ronda. Lo que ellos no saben es que por el camino serán asaltados por un grupo de bandoleros. Y Roger no tiene ni idea, pero una de las bandoleras es la viva estampa de su bisabuela. ¿Será la reencarnación? ¡Alto! ¡Alto, baby! ¡Quietos, baby! ¡Qué susto! ¡Qué susto en ese momento! ¡Venga, todo el mundo fuera del coche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, y sin risa! ¡Qué susto! ¡Muy, muy padre! ¡Manuel! ¡Juan! ¡Ya sabéis lo que tenéis que hacer! ¡Vamos! ¡Quieta! ¡Está limpio, ¿dónde? ¡Vale! Con toda la adrenalina que ya tenía entre el susto, entre la emoción, aquí nos han hecho muchísimas sorpresas, entonces no sabes nunca qué va a pasar. ¡Tú! ¡Sí, señor! Que veo que eres más espabilado de los tres. ¿Tú no sabes que hay que pagar un tributo para pasar por mi tierra? Yo no sabía de que... ¡Todas estas tierras son mías! ¿Son suyas? ¡Sí! Mi reacción fue de asombro, ¿no? Pero antes te vamos a vestir de bandolero. ¿De acuerdo, Roger? De acuerdo. ¡Venga, mujeres! ¡Vamos allá! ¡Venga, Roger! ¡Venga, Roger! ¡Venga, muy guapo! ¡Ah, qué bien! ¡A usted, hazlo un poquito más! ¡Ay! ¡Venga, muy guapo! ¡Tenemos un descendiente bandolero! ¡Ah, bien, bien! La señora se parece a mi bisabuela. Bueno, a ver, échale que yo... Pastora, te vas a caer en medio. ¿Se llama Pastora? Sí. ¡No! ¿Te vas a caer en la abuela? La única foto que tengo de mi bisabuela, además del retrato, mi bisabuela está así vestida como ella, con la mano aquí, en la cintura, y el nombre de mi abuela es Pastora Cristina. ¿Cuál es su apellido? Palmero. Ah, ok. Palmero Ruiz. Un poco... si dice García, me muero. Mi pensamiento fue en que los bandoleros fueron de la misma era, supuestamente, en que mi tatarabuela emigró de Andalucía. Mi bisabuela salió de esa vida cuando tenía un año, con sus padres a Nicaragua, nunca regresaron. Y al ver a la señora, dije, me imaginé que podría ser ella, ¿no? O el espíritu de mi bisabuela. Mi bisabuela es importante porque es la que creo a mi madre. Y mi madre, bueno, es todo para mí. Ahora tengo otra abuela. Muchos de los que estamos aquí también tenemos familias que han emigrado fuera de Andalucía, a otras zonas de España, a otras zonas del mundo, y por eso vuestro encuentro entre Pastora y tú, pues nos ha recordado a muchas personas que se nos han ido ya y que tienen esa misma historia. Fue un momento muy emotivo para todos. Los bandoleros empezaron a llorar, yo estaba llorando, la señora me abrazó. Yo creo que fue un momento de emociones muy, muy, muy fuertes. Yo creo que no existen casualidades. Yo creo que tenía que salir así. Para, pues de alguna forma estamos volviendo a vivir lo que ellos, o sea, por donde pasaron ellos. Entonces, a lo mejor esto sí, no es casualidad. Yo no creo en las casualidades. Todo sucede en la vida por algo, ¿no? Todos tienen la razón. Lo estás volviendo a vivir. Lo estás volviendo a vivir. O lo estás viviendo a vivir lo que nunca vivís. Buenas tardes. Según este hombre no puede decir que no hay o de Pepe, ¿verdad? Tienes la misma cara de tu puñetero padre. ¿Y sabés quiénes son? El abuelo de este y mi padre eran primos hermanos. ¿El abuelo? El abuelo de este. Por parte de su padre, Manina. Manina. Y mi padre, primo hermano. O sea, el padre de él y usted, primo segundo. Primo segundo. Primo segundo. Igual. Somos hermanos. ¡Somos hermanos los dos! Y el padre de este le llamábamos aquí el morenito de Perriana. Era el nombre de cantado. Él no siguió usando ese nombre, pero ahora se llama Pepe de Málaga. Entonces, pues, el morenito de Perriana, el cañón. Y creo que hay alguno más por ahí que me ha contado, pero no me acuerdo. El morenito de Perriana. El más fuerte de Americano. Americano, no. Yo creo que Americano tiene poco, ¿no? No sé. Él no sabe por qué, de dónde viene lo de los Manina. ¿Los Manina? ¿Por qué os llaman los Manina? Es una lástima que no está aquí otra que también es prima de él. Porque es que él tenía media lengua, se ha trancado en la milla. Su abuelo. Su abuelo tenía media lengua. No me digas. Y en vez de decir, voy a mi madrina, decía, voy a en Calamanina. En Calamanina. Pero es que tiene. Y además es herencia. Eso espero que no sea. Que no pase por mucho tiempo. Con él fui a conocer la iglesia. Y a ver a San Isidro. Esto está muy bonito. Está bonito. ¿Te gusta la iglesia? Te ha costado trabajo de hacerlo. ¿Qué pasa? No, tres o un día, ¿no? Lo sé, porque estamos. En sus cuentas leas, José Luis, la tradición de San Isidro. San Isidro, ahí está, mi amor. San Isidro, una vez que no se oía, pues la gente le pedía cosas y lo que pese a la familia le echan de trigo. Hay más apañillos. Los maninas le cantaban a San Isidro. Y mi padre, desde niño, igual que todos mis tíos y mis tías, le cantaban a San Isidro. Ahí, en esa iglesia. ¿Cuántos hermanos eran los padres de este? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Pues estaba Rafael, que era el mayor, Manolo, Francisco, Pepe y dos hembras. ¿Y dónde están? Dolores y Carmela. ¿Dónde están todos? Dolores y Carmela. Marcelo, ¿y tú sabes dónde están tus tíos? Todos mis tíos emigraron fuera del pueblo, sí. Están en Durango, están en Valencia. Algunos estaban en Valencia y algunos se fueron a Málaga misma, Málaga capital. Si tú ves a tu tío Francisco, ¿tú lo reconoces o no? Bueno, no tengo que ver. No tendría que ver. Había un hombre sentado al frente, en la esquina, que yo, vamos, no le eché cuenta, no lo vi en realidad. Yo creí que era otra persona que estaba rezando, porque estamos entrando en la iglesia, pues yo que menos me imaginaba con ciertas cosas. ¿Tú quieres ver a tu tío Francisco? Claro. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? Mira dónde está. Mira acá. Yo estaba temblando por dentro, aunque a lo mejor visualmente tú me veías un poquito más tranquilo, pero yo estaba bien, 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 bien nervioso. Las facciones, su manera de actuar, incluso de estar de pie, de pararse así, ya sabía que era, porque es muy parecido a mi padre. Francisco, yo quiero que me cuentes. Ay, madre. ¿No te...? ¿Qué quieres que te cuentes? Qué blandos son los hombres. Desde que me marché, pues yo estuve aquí hasta los 16 años, luego ya volé, llevo más de medio siglo fuera de aquí. Y a Pepe, ¿cuánto tiempo hace que no lo ves? Pues ahora casi 30 años, de 25 para arriba. Casi 30 años que no ves a tu hermano. Sí. Muchos años. ¿Le quieres mandar un mensaje a tu hermano, Francisco? Hombre, pues qué le voy a decir a mi hermano, que quiero verle. Somos muy mayores. Quiero verle antes de irnos. Pero si quieres que se vaya, no vuelve. ¿A dónde piensais tú, Silvio? Anda, ahí, ahí, anda. ¿A dónde vamos a ir todos? A ver, dios, pequeños, jóvenes, de todos, vamos al mismo sitio. ¿Te gustaría verlo ahora que todavía podéis nosotros? Se casa también. Ahora que podemos vernos, me gustaría verle. ¿Qué ves aquí de tu hermano Pepe? Obvio, mi hermano Pepe. No es así, blandón, como es. Se ha quedado chaparrito, ¿eh? ¿Quién? Tu hermano Pepe ha menguado. Hombre, con la edad siempre encoge uno, van cogiendo por bajo, porque los años no pasan en parte. Los huesos se van bajando y así pasa. Francisco, había un momento en el pueblo emperiana que salía San Isidro por las calles. La gente le echaba el trigo y los maninas le cantaban. A San Isidro habrá sido mi hermano Rafael Mayor, yo no. ¿Tú no lo has cantado a San Isidro? Porque es que yo me marché muy joven de aquí. ¿Con 16? Con 16 años, yo me he hecho un 16. Pero tú cantí bien, ¿no? Hombre, en cuadrilla con los amigos y eso, algo, algo, pero... ¿Y delante del sobrino no? Hombre, si tengo que cantar a mi sobrino algo, pues se lo cantaré. Que tú no tienes perdón de Dios, te comparo a ti con la caña. Que tú no tienes perdón de Dios, te vas con otro, hoy me engañas, y luego me das calor. A ver si me he desengañas. Para ser de los maninas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde se apunta uno? No sé, eso se nace con ello, en la sangre se lleva. No sé, si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Yo voy a tirar al almeja, al almeja. Miguelita, al almeja, tigala. Mamá la plancha abandonada. Cuando llegó la hora de comer, nos dijeron, chicos, hay que ir a un lugar, pero hay que subastar pescado. Y como que nos quedamos, ¿cómo subastar pescado? Entonces, nada, cuando llegamos, nos explicaron el sistema, que es muy sencillo, pero es estupendo. O sea, la primera vez que lo veía en mi vida. Voy pasando los platos, yo cobro los platos aquí. Digo, venga, calamares, oiga, mire, mire, calamares, calamares, ¿quién quiere calamares? A la hora de cobrar, digo yo, mira, 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 que yo cobro. No me queréis ni ve, pero yo cobro. Y la manera en que él decía, cobro, lo decía como con peso. Pues ahora, tenéis que tener un reto conmigo. Ahora mismo, ustedes me vayan a subastar los platos. Y vaya, ¿quién me había pensado? Me pusieron a subastar el pescado. Mira, mira, calamares. Mira, mira, la sardina. Asella, asella. Asella, asella. Me pareció la energía del lugar increíble. Además, los platos, muchos mariscos, muchos pescados, no los había visto en mi vida. Los conocía tal vez por nombre o por los libros, pero nunca los había probado. ¿La pita, los ayurros? ¿Vas muy, Caprera, y la pita, los ayurros? ¿Vale? 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 Mira, mira, sardina. ¿No querés un poquito de sardina? Está muy buena. Están buenísimas, ¿eh? Digo, ¡ay, qué cortes! Yo empiezo a entre mí y digo, ¡qué cortes! Digo, aquí no me va a comprar nadie, en el platito. ¿Quieres una gotita por los bastidos, o no? Claro, lo tiene todo. ¿Quieres una? Muy bien. Verás cómo os va a gustar. Os va a gustar. Y sí, sí, hubo que me compraron unos platitos. Digo, menos mal, menos mal. Luego me llegó el turno de cocinar con el nono. Cocinero, cocinero, entiende bien la candela. Hay dos clases de boquerones. Perfecto. Uno es el boquerón que es más gordo, que es el que a mí más vendo yo, que es el boquerón al tintero. Va liñado con limón, ajo y perejil. Perfecto. Y hay que conservarlo un día, dos días el limón. Que se macere. Que se macere, para que luego freírlo. Perfecto. Luego está este boquerón, el boquerón vitoriano, que es el pequeñito, el normal. Coge hasta ahí un poquito, ¿vale? Dale. Un mano, ahí está, un poquito más. Así. ¿Vale? Vamos a freír los boquerones, ¿vale? Vale, primero entonces. Harina, esa de bastante harina. La fe tiene que estar muy fuerte. Hirviendo. Ahora lo he hecho para abajo, ¿vale? Ahí está, a muerte. Dale un minutillo, que se ponga doradito. Vale. Qué delicia. Los boquerones, pues, es lo que más me ha gustado. No, no, ¿cuánto tiempo? Haciendo boquerón frito. ¡Bum! Del año 66. ¡Wow! 1966. De tu boquerón, mira, te estás rebotado. ¿Cómo está esto? De tu boquerón, no ves que estás acabado. Una maravilla. Delicioso, delicioso. No, no, es verdad que a los malagueños le dicen boquerones. Claro, es que desde niño y todo el mundo no coño boquerones. Desde niño, boquerones en vinagre, en anchoa, en al limón, aquí hay vitorianos. Aquí tomo todos boquerones hasta el morir. Fíjate, el día ha sido un día lleno de emociones. Muchas, muchas. Es que todavía estoy sin palabras. Es que me va a dejar mugos ya. Me voy a quedarme mugos. ¿Vas conocido a la gente que quiere a tu padre, a sus amigos, a la familia que anda por aquí? Sí, yo no sé si valoras mucho más a tu padre ahora, después de este viaje que has hecho por sus orígenes, por lo que le costó irse. Pues la verdad que mira, yo ya lo he valorado mucho. Siempre lo he valorado y siempre me ha contado del pueblo y siempre he visto, como dije antes, el sacrificio que ha hecho para nosotros, para la familia. Pues ahora, papá, te valora más. Pepe, ahora te valora más. Pues yo te voy a invitar a que entres en tu casa, porque esta es tu casa, la que pagó tu padre. Sí, sí. Tus tíos la construyeron con sus manos y te voy a enseñar el sonido de Periana y el sonido de tu familia. Venga. Entra conmigo. Echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminarte. Echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Abrí la puerta y entro al patio y encontrarme con toda mi familia, los amigos del pueblo, del alcalde, de todo el mundo metido ahí. ¿Esta es Manina? ¿Esta es la última Manina? Sí. Ay, por favor, dámela. Y llora también, es para ti, ¿eh? Mira, la última Manina. Esa es la más mona, por favor, mira, está sonriendo, por favor. Se me cayó el arma al suelo, ¿no? De decir que ya no podía, ya no sabía ni qué decir. El patio, pues, tiene momentos inentrañables cuando los Maninas se ponían a cantar y uno se pisaba al otro y el otro cantaba y el otro bailaba. Y me vino ese recuerdo. Quiero llevarlo al pueblo. Él tiene que ir porque su pasado y su raíz, bueno, más que sabemos que su raíz, pero que el pueblo lo extraña. No, no ella, la familia, pero el pueblo. Con tu nombre me dormí, contigo vénate, por un sueño de amor y locura. ¡Ay, qué rico! Cuando abro la puerta y veo que está ahí, fue como, sí, ahí está mi maleta. Me dieron las ganas de llorar, fue. Voy a llorar, mira, tiene el cosito mexicano. Me lo pusieron para que no se perdiera y se perdió. Ya venía pensando, donde no llegué hoy mi maleta, ya. Así va a ser lo peor que me puede pasar porque aparte ya venía toda sucia, con tanto polvo, cansada. No, la quiero abrir, quiero verla. Todo está ahí. Esperemos. La parte más complicada y fea y de oso que fue perder mi maleta fue que ni siquiera me podía rasurar las piernas. Entonces, ¿qué oso si me dan un cambio de ropa o lo que sea? No me voy a poder salir y me van a ver ahí los pelos así, ¿qué voy a hacer aquí? Mi licuado, pero no lo veo. Ah, aquí está. Miren, este es mi licuado que desayuno todas las mañanas. ¿Eso qué es? Es un suplemento alimenticio. Lo primero que saco es mi licuado para estar por fin tranquila, desayunar bien, sentirme bien y mi pasaporte español. Y además, ya no me importaba. Ya estando eso ahí, yo ya feliz. Por fin ya tengo todas mis cosas. Ahora sí van a ver qué guapa. Ha sido una semana intensa para nuestros descendientes. Se han emocionado, han llorado, se han reído, han conocido a familiares. Pero todo no puede ser tan bonito. Ahora llega el momento de verse las caras. Ellos tienen que competir por traerse a sus familiares a Andalucía. Bienvenidos al patio de las pruebas. A mí me gustaría llamarlo el patio de la verdad, porque aquí vamos a descubrir qué conocimientos reales tenéis sobre Andalucía. El amor que tenéis a vuestra tierra ya lo sabemos, porque entre otras cosas, eso es lo que os ha traído aquí. Pero queremos saber qué conocéis de Andalucía. Todas las semanas vamos a hacer una prueba. Todas las semanas uno de vosotros será eliminado de este concurso, no del programa. Vais a seguir conociendo vuestra historia, vais a seguir conociendo Andalucía. Lo que sí vais a hacer es eliminado de este concurso. ¿Y cuál es el premio final? Cuatro billetes de avión para vuestros familiares. Podréis traeros a Andalucía, a esos familiares que tienen tanta añoranza y que quieren volver a su tierra. Si yo gano, me voy a traer a mi mamá, a mi abuela y me voy a traer a uno de mis hermanos chicos. Comenzamos la prueba. Esta prueba tiene tres fases. Vamos por la primera fase. Tenéis frente a vosotros, supongo que lo habéis identificado, ¿no? ¿Qué es? Andalucía. El mapa de Andalucía, perfectamente. Bueno, pues la primera prueba consiste, la primera fase consiste. Veis detrás una serie de azulejos con el nombre de las provincias andaluzas. Os vamos a dar como máximo dos minutos para que entre todos coloquéis cada provincia en su lugar. El primero que lo tenga todo colocado tiene que decir los descendientes. Y paramos el reloj. Que si tengo posibilidad de ganar, no creo. Con la juventud, no creo. Tres, dos, uno, ¡tiempo! ¿Qué es lo que se quiere? ¡Esto! Ha sido el equipo B el que ha dicho primero los descendientes, pero por nada, ¿eh? Pero no lo habían terminado de poner y ya estaban gritando, ¿eh? No es cierto. Eso no es cierto. No, hay que ver, hay que hacer el replay. No me gusta perder. Roger, tenemos la foto finish porque no nos falta de nada en este programa. Lo vamos a ver. Y como te hayas equivocado, vas a tener que cocinar gratis para todo el equipo. ¿Hecho? ¡Hecho! ¡Hecho! En mi casa hay dos reglas. La primera es que nunca me equivoco. Y si me llegara a equivocar, hay que referirse a la primera regla. Vamos a comprobar que todo está correcto. Huelva, Sevilla, Cádiz... Yo desde aquí no veo bien porque tengo una edad, pero me dicen desde dirección que está más allá. Que está todo correcto. El equipo ganador es el equipo compuesto por Isabel, Renzo, Sebastián y Nuria. El resto, en la prueba de hoy, está eliminada y os sentáis en el banco. Roger está de contento. Tiene un buen perder. Ahora nos vamos a dividir en dos parejas para seguir compitiendo porque de lo que se trata es de que uno sea el ganador de la prueba de hoy. Puedo ganar, pero es difícil, porque la juventud, no sé, estarán más estudiados, por lo menos el Renzo. ¿Veis? Tenéis una foto de ocho monumentos andaluces, monumentos importantes. Cada uno de ellos pertenece a una provincia. La prueba consiste en que tenéis que acertar, coger el monumento y colocarlo en la provincia correcta. Os vamos a dar minuto y medio de tiempo. Lo mismo de antes. ¿Termináis antes? Tres, manos arriba, los descendientes y paramos el reloj. No termináis. Llegamos hasta el minuto y medio y el que menos fallos tenga es el equipo ganador. Qué contento está Renzo. Está contento, claro, es historiador, ha visto dicho esto. Bueno, empezamos. Tres, dos, uno, tiempo. Renzo y Nuria han dicho los descendientes y han levantado las dos manos. Lo primero que vamos a comprobar es que es correcto todo lo que han puesto. En el caso de que hayáis tenido algún fallo, Renzo está haciendo así con la cabeza. ¿Por qué? Nos confundimos en poner en los dos carteles. Bueno, pues en el caso de que os hayáis confundido, seguimos con el cronómetro y todos tenemos las mismas oportunidades. ¿De acuerdo? Somos conscientes de que hay un error. Así que, tres, dos, uno, cero. Los descendientes. Ahora ha sido Sebastián el que ha dicho primero los descendientes. Vamos a comprobar que Sebastián y que Isabel han colocado cada monumento donde tienen que hacerlo. Desde aquí veo que tenéis un fallo. Así que, rebote al otro equipo. Comprobamos el panel de Nuria y de Renzo. El monumento Cristóbal Colón en Huelva. La Giralda en Sevilla. La mezquita, la estoy viendo, en Córdoba. La Alhambra en Granada. El Museo de Pompidú en Málaga. El Castillo de Santa Catalina en Jaén. La Alcazaba en Almería. Y la Catedral de Cádiz. Está todo correcto. El equipo ganador es Nuria y Renzo. Yo me equivoqué en dos monumentos. Pero, mira, más que saber de Andalucía, te he aprendido mucho. De la verdad no sabía nada. Lo confieso. Bueno, chicos, oye, me he dado cuenta que Renzo es competitivo. Está como si fuese a participar en un maratón. Está nervioso, ¿eh? Bueno, quedan los últimos paneles. Son fotografías de personajes históricos de Andalucía. Miradles bien la cara. Unos son más conocidos, otros menos. Pero cada uno de ellos nació en una provincia andaluza. Tenéis que colocarlo en la provincia correcta. Yo estaba nervioso porque Nuria conoce mucho más las caras, conoce mucho más las artistas locales. Yo tengo los internacionales, pero los locales por ahí no los conozco. Conozco por ahí el nombre, conozco por la canción. Pero si me decís la foto, no se me complica. A ver si gana. Tres, dos, uno, ¡tiempo! Manolo Escobar, Almería y a de Córdoba. Mi idea. Yo puse. ¡Los descendientes! Renzo ha terminado, Nuria todavía no. Voy a comprobar primero si Renzo ha acertado. ¿Has puesto en Huelva? ¿Sabes quién es? No, eso fue... ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has hecho? Dime cómo lo has hecho. Por la cara. Tenía cara... ¿Por la cara? Tenía cara de Almería, cara de Huelva, cara de... ¿Qué dices? ¿Y yo qué cara tengo? ¿Yo qué cara tengo? ¿Tú dónde me hubieses colocado? A Juan Jaén te hubieses colocado. ¿A Jaén? ¿Yo tengo cara de jiennense? Sí. ¿Soy gaditana? ¿Ah? ¿De dónde vas? Soy de Cádiz, de Cádiz. Renzo, dime a quién conocías. A Seneca, a García Lorca, a Picasso... El pintor se me fue el nombre. Velázquez. Velázquez. Eso, acertado. Y ahora te quedaba Rafael Alberti, que tú has dicho, ese tiene cara de gaditano. Pues has acertado. ¿Aquel señor de allí tan guapo? Mira cómo lo sabe José Luis Valderrama, Valderrama. Juanito Valderrama, un artista maravilloso. ¿Tiene cara de jien de encesa, Jaén? Sí, señor. ¿Lo has acertado? Juan Ramón Jiménez, poeta, Platero y yo. ¿Te suena? Sí, me suena el nombre, pero ¿de dónde es? No, no. Pues, ¿le has visto cara de onubense? ¿Tienes onubense? ¡Has acertado! Es que me encanta. Y, bueno, los cobardes, que ya por eliminación es de Almería. Así que todo ha sido correcto. Has acertado todos los personajes. Bueno, Nuria, lo siento, pero has estado a puntito, ¿eh? Fíjate. No has acertado en alguno, pero bueno, no pasa nada. Juanito Valderrama, podría ponerlo también. ¿Es de Huelva? No. Pues mira, fallé también. Todas las semanas va a ocurrir esto. Vamos a hacer una prueba y habrá un ganador y todos los demás habrán perdido. Pero todas las semanas tenemos que descalificar a uno. Para el premio final, que ya sabéis que son cuatro viajes, cuatro billetes de avión para que te puedas traer a tu familia. Si tú, por casualidad, ganarás al final, ¿a quién te traerías? Y a mis padres y el tercero tendría que ver, porque somos casi cien, así que hay que... ¿Todos andaluces? Y todos viven juntos, así que... Como vengan, vamos a pensar que es la reconquista, ¿no? Bueno, la buena noticia es que tú vas a poder participar en la siguiente fase, en la siguiente prueba, porque has ganado. Y la mala es que, y sé que a ti te va a doler mucho, tienes que elegir a uno de tus compañeros para que no pueda volver a participar, para que esté fuera del concurso. Creo que muchas veces no basta con saber, sino es importante, y juega un rol bastante interesante, la picardía y la astucia. Yo viendo que hay una familia, o sea, hay dos posibilidades dentro de una familia, que no lo hago personal, obviamente, lo hago para que sea equitativo. Creo que sería lo más justo dejar una familia por concurso, y hay una familia que tiene dos integrantes, y nada, creo que para dejarlo equitativo, Nuria. Dejamos a Isabel, dejamos a Isabel que tiene mucho más experiencia, y Isabel después me puede eliminar a mí, así que se puede vengar, ¿eh? Bueno, un aplauso a Nuria que ha sido una concursante maravillosa. ¡Vamos, Nuria! ¿Qué espera cuando vea yo, Renzo? ¡Haliminado a mi niña! Chicos, nos queda una semana de vivir experiencia. Ellos son los hijos de aquellos que se fueron con el anhelo y la lucha por volver, y que nunca pudieron hacerlo. Han vuelto para descubrir quiénes son, en la tierra de sus antepasados. Una experiencia fascinante. Os espero a todos vosotros la semana próxima, aquí, en Los Desprendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!